El Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos disputó su sexta prueba de la temporada del 2021 los días 22 y 23 de octubre en el Rally Isla de Tenerife. La cita canaria del certamen nacional contó con una notable participación local que hizo frente a los equipos llegados de la península en busca de unos importantes puntos para las diferentes categorías del certamen. En pre-81 comenzaron al frente de la tabla Raimond Martínez y Roosevelt Pérez que lograron el mejor crono en la primera especial del viernes. Su liderato fue efímero porque justo a continuación problemas de motor en su talbot Zumbian Lotus les obligaron a abandonar. El primer puesto pasó entonces a poder de otro equipo canario el formado por Miguel Ángel Rosa y María Vanessa Torres que acabaron la etapa en cabeza con su Fores por MK2 tanto en pre-81 como en la general. El sábado Rosa y Torres se mantuvieron al frente de pre-81 durante el resto del recorrido y finalmente consiguieron también la victoria absoluta en el Rally del Nacional de Históricos. Ha sido un rally duro, hemos sufrido bastante la verdad que sí y nada muy contentos porque no esperábamos llegar a este punto y agradecer sobre todo a la asistencia y a nuestra familia que nos aguanta muchísimo. A menos de medio minuto concluyeron tanto en la general como pre-81 César Estevez y José Agustín de la Torre que marcaron el mejor tiempo absoluto en tres especiales y rodaron siempre en cronos muy cercanos a los ganadores con su Mazda RX-7. El tercer puesto del podio de pre-81 lo ocuparon Iván Alejandro Dorta y Francisco Pérez Telo que terminaron quintos en la tabla del CERVH con su JORESCORE MK1. Victoria en pre-90 para Miguel Otegi y Giovanni Breda. El piloto vasco y su copiloto marcaron tres scratch y lograron el mejor tiempo de su categoría en seis de las nueve especiales para acabar imponiéndose con su BMW 325. Triunfo que acompañaron con la tercera posición absoluta en la clasificación del nacional de histórico. Para nosotros ha sido un poco sorpresa porque no conocíamos nada de este rally y la verdad es que la experiencia ha sido buena pero hemos pagado un poco la novatada de no conocer cómo son los tramos. Hemos logrado lo más importante que era la clasificación de la categoría de pre-90 al campeonato de España. La hemos salvado que era nuestro objetivo principal. En las tres especiales en que nos impusieron los ganadores el mejor crono de la categoría lo consiguieron los canarios Pedro Leandro y Tamara Fariño que rodaron siempre a buen ritmo con su Opel Corsa para terminar segundos en pre-90 y cuartos de la general. El podio de pre-90 lo completaron los gallegos José Calvar y Eva Costas. Sextos scratch con su Seat Marbella. En young timers Manuel David Baez y Domingo Manuel Díaz se adjudicaron la victoria con su Citroën AX mientras que en la categoría 5 ninguno de los equipos inscritos logró completar el duro recorrido del Rally Cinefeño. En regularidad Sport así el Santa María y Roberto Rentería se aseguraron el título de campeones de España tras lograr en Tenerife su quinta victoria del año. El piloto birbaíno y el copiloto cántabro tomaron ya una clara ventaja en la primera especial del viernes y mantuvieron el liderato durante toda la competición para acabar adjudicándose un nuevo triunfo con su Ford Sierra Cosworth. Unas carreteras que hemos descubierto y que son muy peculiares y a la vez muy bonitas y la verdad que bueno hemos disfrutado y encima pues con victoria y título la verdad que ha sido un fin de semana impecable. Bueno me he quedado asombrado de toda la afición canaria, increíble la gente que había, te salían de todos los de la montaña, bueno me ha impresionado y luego cuando llegas justo a los controles de meta, los stops, ha sido la bomba, o sea que para mí ha sido un sueño, un sueño. La segunda posición fue para el otro dúo peninsular presente en la prueba de regularidad de sport, sus compañeros de equipo gallegos Marcos Fernández y Adolfo González Almuiña con Ford Score MK1. Les acompañaron en el podio Adrián Yeray Bravo y Jorge Garcés, terceros con su Mitsubishi Lancer y primer equipo local en la categoría. El rally de regularidad tuvo un emotivo desenlace en Tenerife, con victoria para Francisco Martínez Ruiz Sánchez y Adrián Fuello, por delante de sus compañeros de equipo en el Pancho Villa Rally Team, José Manuel Villamayor y Antonio Caldeira. Un resultado muy especial para los componentes de la escudería que recientemente perdió a su patrón, el actual campeón de España de la categoría, Francisco Martínez Cuesta, a cuya memoria dedicaron el éxito. Una victoria importante que nos permite recuperarnos un poco del varapalo de la Coruña, entonces bueno, pues parece que nos vamos a ir a jugar el campeonato al Costa Brava y que gane mejor, pero bueno, siendo tres en el coche siempre es más fácil. Esta victoria se la vamos a dedicar a mi padre. El podio lo cerraron los locales Jonay Rodríguez y Mónica de Los Ángeles, terceros con su Renault Le Reloje Gordini. Por delante del BMW 316 de los también canarios Óscar Álvarez y José Rosmén Díaz. A continuación terminaron, en la quinta posición, los líderes del campeonato, José Ramón Castillón y Concha Velázquez, que compitieron en esta ocasión a bordo de un Volkswagen gorrado y perdieron toda opción a luchar por el triunfo el viernes a causa de un problema en una de las ondas. Tras el isla de Tenerife y una vez conocida la cancelación del Rally de Extremadura, el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos completará su temporada del 2021 los días 19 y 20 de noviembre en el Costa Brava, cita final también para el Campeonato de Europa. ¡Gracias!